En el monumento a la revolución ya se prepara la salida de la marcha en apoyo a las tradiciones mexicanas que solicita libertad y respeto para las fuentes de empleo en torno a la tauromaquia, Galleros, Rodeos, Jariperos, llegará a la casa de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Dirigentes de los principales estamentos taurinos encabezan uno de los contingentes. ¿Te puede interesar? Esta es la primera imagen de Marte revelada por INSIG. Personas en apoyo a esta causa se unieron también en redes sociales y crearon el hashtag Almohadilla Tradiciones Unidas por México, en donde han expuesto su postura y se solidarizan con los deportistas. Autoridades recomiendan tomar precauciones y vías alternativas. ¡Suscríbete al canal!